¿Qué tal están? Muy buenas noches. Sí, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, tiene razón, el balón ha empezado a rodar. Ha echado a andar el nuevo gobierno de la Junta con independientes para gestionar la economía y con perfiles potentes en lo orgánico para la gestión política. Y ha empezado como cabía esperar, con ciudadanos avisando ya de que quiere su protagonismo, contraprogramando incluso al presidente y con Vox amenazando otra vez con deportar inmigrantes, siempre que no sean iraníes, y amagando con reprobar a la consejera de Ciudadanos, a Rocío Ruiz, quien calificó hace años la Semana Santa como un desfile de vanidad y de rancio populismo cultural. Lo malo de la nueva consejera no es que piense eso de la Semana Santa, que lo piensan otros andaluces de forma minoritaria, es verdad. Lo malo es que pida perdón por pensarlo, desdiciéndose a sí misma a las primeras de cambio. Con todo, no esperen de estos chispazos más que breves luces de bengala, porque en el fondo interesa a todos los actores que triunfe el gobierno del cambio, aunque haya que lo sabrá, reinos de taifas en las áreas que controlan por separado PP y Ciudadanos. Y es que el partido de Rivera necesita invisibilizar algo que es perfectamente visible, que forma parte de una alianza en la que necesita a Vox para sacar adelante sus iniciativas. De todas formas, que nadie lo dude, el balón ha empezado a rodar en Andalucía y se dirige centrado, muy veloz, a las porterías de muchas autonomías y ayuntamientos que los socialistas pueden perder en toda España el 26 de mayo. Va muy escorado ese balón a la derecha, directo a la escuadra. A ver quién para eso. ¡Gracias!